Contaré la historia de una vieja bien chismosa Todos la conocen con el apodo de suegra Todos la conocen con el apodo de suegra Mi novia me dice que no sea tan cruel con ella Diario me pregunto que voy a hacer yo con ella Mi novia me dice que me calme por favor Y mi suegra luego luego mete su opinión Y mi suegra luego luego mete su opinión Ya no la soporto, no la pienso aguantar más Bravo, bravo suegra, nadie te puede igualar Y mi suegra se mete, ella por todo opina Ella es bien chismosita, ella es bien metidita Pinche vieja chismosa, te voy a mandar al bote Ella opina de todo, aunque nunca le importe Y tengan cuidado gente, porque la suegra va de regalo con el paquete Y unidos somos más fuertes Y unidos somos más fuertes ¡Gracias! ¡Gracias!